De la salida en este compromiso, en una tarde, sitio, la salida ya dispareja, salió lento, Sol Prominente, afuera Bolero, se va a la punta por una cabeza Petrimanía, queda en el segundo a cuerpo y medio, viene avanzando el favorito Panamá Happy, Sol Dirigente queda en el último lugar, adelante está Bolero, mantiene un cuerpo, allá va Panamá Happy, salió a buscarlo, Pedrimanía en el tercero, último está el caballo Sol Dirigente, adelante por una cabeza Bolero en 23-13, Panamá Happy, lo está retando, dejaron el poste del 800, Pedrimanía queda tres cuerpos en el tercero, cuarto está Sol Dirigente, afuera Panamá Happy, pidió permiso y se fue a la punta el favorito, en el segundo está Bolero, en el tercer puesto está Pedrimanía, último sigue Sol Dirigente, cuando van doblando la curva, adelante está Panamá Happy, ampliando su ventaja, mantiene cinco cuerpos, Bolero defiende el segundo, Pedrimanía está en el tercero, en plena tierra derecha, Panamá Happy, mantiene delantera por diez cuerpos, está despreciando la agrupación, Panamá Happy, mantiene diez cuerpos, está fácil, el segundo lo está buscando, o la parte de la afuera, Pedrimanía, adelante se mantiene fácil, Panamá Happy, segundo para Pedrimanía, el tercer lugar se lo llevó siempre allí, el ejemplar Bolero, último Sol Dirigente.